¡Hola, hola Aries! Bienvenido una vez más. Gracias por estar aquí compartiendo este ratito de tu tiempo conmigo. Bueno, recuerda que estas son lecturas generales. Vamos a estar viendo hoy lo que se va con la luna llena de este 29 de septiembre. ¿Qué se va a estar yendo de tu vida y qué va a estar llegando próximamente? Lo que tus guías quieran hacerte saber en cuanto a dinero y amor. Vamos a ver primero el movimiento energético. Bueno, puedes mirar también tu ascendente. Mi vida, claro que sí. Gracias por tus likes, tus suscripciones y tus comentarios. Adiós. Vale. Mira esto. No sé si se verá bien ahí. Creo que sí. Llevas un tiempo sintiendo que tienes que luchar, que tienes que batallar, que tienes que enfrentarte a todo, incluso a personas también. A nivel energético, lo que vas a estar dejando atrás, porque en este momento tu presente, sale la carta de la mente, donde te estás llenando tu cabecita de ruido, porque llevas ya demasiado tiempo teniendo que luchar, batallar. Y para muchos se sienten batallando solos, que tienen que hacer demasiado para lograr su objetivo, que hay varias... Es como si sintieran que hay una montaña en su contra, que si no se enfrentan y luchan, no van a lograr su objetivo. Pero es más bien algo energético, perdón, algo energético que se va ya como desarraigando de ti. En este momento, todavía en tu mente hay como una preocupación que con esta luna llena se va a empezar a aclarar. ¿Por qué te digo que se va a empezar a aclarar? Porque la carta del rayo te ayuda a dejarlo atrás. Pero ya la carta del rayo te está diciendo, ya sé qué es lo que tengo que dejar atrás y tomo la decisión de hacerlo. O algo sucede que energéticamente viene como... A ver, recuerda que la torre, y me encanta dar esta explicación porque a mí me ayudó muchísimo a entenderlo. Puede parecer una carta negativa, pero es todo lo contrario. Es el universo ya gritándote, venga, que ya no puedes estar más ahí. Venga, que esa persona ya no te conviene. Que ese trabajo ya no es para ti. Que estás ahí machacándote, haciendo cosas que al final no te van a agradecer o no te van a compensar. O sea, vamos, es el grito ya del universo. Antes de este momento, ya el universo te ha dado señales de que por ahí no. Y esto llévalo a tu terreno, lo que sea. En el aspecto económico o en el aspecto amoroso. Pero cuando ya está la torre, que es lo que viene de cara a los próximos días, es un ya. Hasta aquí esta situación llegó. Y siento que tiene que ver con tu lucha por subsistir, por resistir, por enfrentarte a un ambiente hostil pudiera ser también, donde haya discusiones. Y tú no has bajado la guardia. Pero ya es momento de cortar con esto. ¿Por qué? Me dicen tus guías que si sigues así demasiado tiempo, el único perjudicado vas a ser tú. Y tú sabrás por qué te lo dicen. En la base se queda silencio. Que viene siendo el alcano número 17, o el alcano de la estrella. Diciéndote que las cosas van a cambiar. Eso que tú estás deseando se va a cumplir. Pero manténlo en silencio. No te llenes la cabeza por gusto. Sigue tú a lo tuyo, pero trata de no discutir. Trata de enfadarte menos para que tu energía se aclare. Porque vas a explotar. Y no te hace bien para ti. Incluso para tu salud. Recuerda esto que tus guías quieren que sepas. Ok, vamos a ver por aquí para que se siga abriendo. Dinerito. Vamos a ver qué va a estar pasando con esta luna llena. Ahí es. Se repite aquí el mismo alcano. Perdón. La misma carta. Caballero de espadas. Una carta más, por favor. Para lo que viene, para Aries. Y aquí tú te das cuenta. ¿Ves? Aquí está en los buenos momentos. Como si en algún punto dijeras, pero es que todo estaba tan bien. O en ese trabajo me iba bien. O todo comenzó bien. Como si fuera un pelín de nostalgia por las cosas buenas que sí pasaron. O por un compañero de trabajo. Aquí hay una nostalgia. Un sentimiento de me gustaría. Que todo fuera como en ese momento. Sin embargo, ya aquí el caballero de espadas aclara tu mente para que puedas tomar una decisión. Para que puedas avanzar. Para que ya no haya vuelta atrás. ¿Vale? Y le viene la reina de espadas. Te lo acabo de decir. Para que tomes una decisión. ¿Ok? Esta decisión puede tener que ver con una persona. Que quizás ha sido un poco difícil contigo. Y al tener que lidiar con esta persona que puede ser un jefe o un compañero de trabajo. Ajustalo tú. Aquí es importante establecer límites. Incluyendo ese límite. Puede ser también el decirle. Mira, tú a lo tuyo y yo a lo mío. Ponerle como un acto. Pero también me están diciendo que para otro puede ser. El tomar la decisión de abandonar. No sé si una discusión o el trabajo. No me lo explican. En la base se queda la carta de la justicia. Siento que hay algo aquí. Cinco de espadas. Hay algo aquí que a nivel económico empieza a fluir para ti. Y fíjate que no me dicen. Viene dinero o se va dinero o viene un trabajo y se va un trabajo. No. Hay algo que en su momento estuvo muy bien que ahora ya te está empujando a ser diferente. Te está empujando a tomar decisiones diferentes. A establecer límites. A mantenerte firme en tu forma de pensar. Si tú estás teniendo una idea y estás queriendo llevarla a cabo. Puede ser trabajar independiente. Da igual la idea que hayas tenido. Sientes que te ponen como demasiado obstáculo, demasiado freno. Te dicen sigue con tu idea. ¿Ok? Sigue con tu idea. Que hay una persona que sí te va a apoyar. Sobre todo una persona veo. Pero me dicen que alguien que ya tú conoces de tu infancia, de tu juventud o de algún tiempo puede seguirte. ¿Vale? Puede seguirte. Pero también la persona que te puede estar creando obstáculos puede ser una persona de Acuario Géminis Libra. No te guíes por los signos porque no es lo más importante. Vamos a verlo ahora en el amor. Para las personas solteras. Rey de espadas. Hay mucha espada aquí. Mucha mente. Darle mucha vuelta. A la cabeza. Mucho pensamiento. Yo siento que Aries está pensando mucho. Para los solteros. Se acerca una persona con una, me dicen, una suavidad increíble. Es una persona que le has cautivado o le vas a cautivar. Pero es que está en el presente. Si no le has conocido, esta persona entra ya. Ya. Inmediatamente. Puede ser una persona de Agua. ¿Vale? Cáncer, escorpio, piscis. O puede ser esa persona que ya tú conocías de tiempo atrás que vuelve a tu vida. ¿Vale? Vuelve a tu vida. Y te digo que puede ser de tiempo atrás porque si te fijas, la reina y el rey, ambos están mirando para atrás. Es como si las cosas empezaran a cambiar y se fueran a dejar atrás como la frialdad o la distancia que ha habido entre ustedes. ¿Vale? Este se ha caído. Y al 10 de copas, ¿qué es lo que entra en tu vida? Ahí está. Mi querido Aries, soltero, siento que si llevas mucho tiempo soltero, no lo vas a estar por mucho tiempo más. ¿Vale? Porque aquí el 10 de copas con el caballero de copas, esta personita empieza a moverse hacia ti. Y viene para bien. Un 10 de copas es la apertura a la armonía, a la estabilidad emocional, a la alegría, al sentirte en paz, satisfecho también con lo que tienes. Pero es el disfrute de poder estar con la persona que te está mostrando afecto, que te está mostrando amor. Es como el poder disfrutar en familia, ¿vale? Pero eso es una emoción que siento que Aries no estaba sintiendo. Aries estaba muy racional, estaba pensando más de lo que disfrutaba de su vida o de lo que le permitían disfrutar de su vida. Eso va a cambiar. Con esta luna llena esto se acaba, ¿vale? Si quieres puedes ponerlo en un decreto con una velita blanca, como tu corazón te inspire. Pero puedes poner un decreto perfectamente y después quemarlo con una velita blanca, ¿vale? Ofrecérselo al poder purificador de la luna, ¿vale? Ahora vamos a ver las personas que están en pareja, pero que no están pasándola bien o que están en contacto cero. Vamos a ver. Bueno, la rueda de la fortuna. Y si te fijas, salió al revés. Yo no leo las cartas al revés porque entiendo que las cartas al derecho no lo dicen todo, pero es que es esa la única que estaba volteada. Así que sí voy a tomar esto como una señal. ¿Qué es lo que se queda atrás en tu relación de pareja o entre tú y esa persona que están en contacto cero? Pero se queda la fortuna en vuestra contra. Me explico. Durante mucho tiempo las cosas parecían no avanzar, parecían no moverse. Pero como esto justamente es lo que se queda atrás con esta luna llena, es lo que se corta, ¿qué quiere decir? Que se va a poner la fortuna, el universo, a vuestro favor. ¿Vale? La emperatriz en el presente puede que ya te empieces a sentir, incluso en este mismo momento que escuches estas palabras, puede que sientas una energía de sí puedo, sí lo logro, yo sí. Empiezas a irradiar un magnetismo, una energía muy atractiva, pero a la vez como muy magnética, ¿vale? Yo sé que tú eres así. Yo sé que tú eres una persona muy atrayente, pero es como que ese don, esa habilidad, esa característica, como tú la quieras llamar, puede que haya estado un tiempo como un poquito apagado. Y ahora se vuelve a activar para ti con esta rueda de la fortuna que estaba invertida, que estaba como sin girar a tu favor y a vuestro favor, el tuyo y de tu pareja, como si se fuera a encender las chispas del amor y de la pasión otra vez entre ustedes. Mira esto. Mira esto, la carta que se ha volteado, y es la de los amantes hablándome de futuro inmediato, lo que entra para ti. En la base se queda el mago, diciéndote que eso que tú estás deseando, se da. Aries está haciendo una lectura maravillosa. Recuerda que entre tú y tu pareja van a venir momentos de, me dicen, revelaciones de vuestros sentimientos. Si tú y tus personas estaban un poco apagados, estaban más bien exhortos por la rutina, empiezan a encenderse un poco más la llama de la pasión. Pero no esa pasión efímera. Es como si fueran a reconectar emocionalmente. ¿Vale? Y empiezan a verse uno al otro como la persona a quien quiero elegir cada día para continuar juntos. ¿Vale? Y si ustedes están en contacto cero, aquí hay una decisión importantísima de volver a reconectar. Esta chispa, este magnetismo entre ustedes, se activa una vez más y se toma la decisión importante de recomenzar, de reiniciar otra vez, de darse una oportunidad. Porque no siento que esto es para personas, para exparejas. Pero bueno, si tú sientes esta energía y la persona a quien amas o a quien esperas es una expareja, puedes incluirlo. Todo está en lo que sienta tu corazón en el momento que escuches esta lectura. Vamos a ver tu ángel de la guarda qué quiere decirte. Bueno, han salido dos. Y te dice, cambio positivo, atrévete a ser diferente. Cuando te critiquen, recuerda que no puedes gustarle a todo el mundo. Muchas personas célebres por ser brillantes y generosas no fueron apreciadas como se merecían o jamás se las comprendió en su vida personal. Pero es este tipo de persona el que a menudo siembra las semillas del cambio. Y esto es la confirmación de lo que te dije al principio. Esa idea que se te puede ocurrir o que se te puede ya haber ocurrido y que siento que tienes que luchar o que tú sientes que no te están apoyando, te dicen, sigue tú a lo tuyo, olvídate de que no te apoyan, esto es tuyo, hazlo tú y olvídate de lo demás. ¿Vale? Que las mejores ideas surgieron de esas personas que no fueron valoradas en su momento. Y el siguiente mensaje es una oración a tu ángel de la guarda. Querido ángel de la guarda, ayúdame a ser flexible, escucha esto y si puedes, en el momento que lo estés escuchando, ponte la mano en el corazón e intenta ir repitiendo esta oración a tu ángel de la guarda. Querido ángel de la guarda, ayúdame a ser flexible en mi actitud y mis creencias. Ayúdame a no tener miedo de la naturaleza efímera de la vida. Ayúdame a no olvidar la luz eterna que emana de mi alma, la luz eterna que emana del corazón, de todas las cosas vivas. Ayúdame a recordar que la eternidad es quien me guía y que Dios y toda su creación me ama. Mientras estaba leyendo, me dijeron, recuerda que tu alma te está guiando. Aunque tú no te des cuenta, tu alma, ese ser espiritual, esa chispa divina que todos tenemos, te está guiando. Quizás tú no le reconoces porque no sepas cómo. ¿Vale? Pero te está guiando. ¿Ok? Escucha más tu intuición. No pienses tan racional. Déjate llevar por tu corazón, por tu intuición. ¿Vale? Porque tu alma te está mandando señales, te está guiando. ¿Ok? Tus guías quieren que sepas eso y bueno, por supuesto, esta oración, si quieres, va, volte el vídeo atrás y vuélvela a repetir con las manos en el corazón, sintiendo cómo tu voz resuena en tu pecho. que puedes estar seguro que en este momento tu ángel de la guarda, cuando tú hagas esta oración, te va a estar escuchando. Y ahí puedes agregar algo más que tú quieras pedir. ¿Vale? Aries, me ha encantado tu lectura. Tienes una energía de por fin descanso, por fin veo resultados, ya no tengo que luchar más contra corriente, ya no tengo que... si sigues peleando porque al final siempre peleamos por nuestros sueños, pero ya no sin ver resultados. ¿Vale? Siento que empiezan a aflojar las cosas para ti y se abren los caminos. Recuerda la rueda de la fortuna, al revés, se queda atrás. Quiere decir que va a empezar a girar ya a tu favor. Un beso grande. Bendiciones.